10, 9, 8, 7 De ese güey, literalmente así es mi baño tío, así es mi caño Ah, 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 qué linda es Latinoamérica cara sonriendo con gafas de sol ¿Acaso quieres motivar a la gente que va a tu gimnasio? Pues haz esto Observen esto Recuerda que a tu pareja solo le importa tu físico y tu dinero Y a huevo, todos haciendo ejercicio Ay, si hacen, ¿no? ¡Wow! ¡Eso fue increíble! Y tú quejándote que perdiste tu celular en la peda No mames, ¿cómo chingas perdió la pierna ese güey? ¿Cómo llegó eso ahí? Te mentí, no vamos a ver anime Te voy a... A huevo Perdóname, niñita ¿Por qué los hombres no nos podemos sentar con las piernas cruzadas? Oigan, el otro día una niña me preguntó de que Güey, ¿por qué los niños no se pueden sentar con las piernas cruzadas? Es un poco difícil de explicar, entonces se los voy a enseñar mejor El problema está en que cuando los hombres se sientan Si, o sea, si... Si le dan en el ángulo equivocado ¡Ay, qué! Ay, 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 ay Dios, estás arriba Ey, mi gente, acabas de caer en una maldición En la que si no das like, no te suscribes y no activas la campanita En menos de 5 segundos Este 2021 va a ser el peor año de tu vida Así que no sé qué esperas Pero qué románticos Dejaron un beso marcado en el asiento del metro No, viejo, eso no es un beso Solo voy a decir eso Socio, la extraño Güey, superala Ya va como en su cuarta relación Hasta yo me la comí Espera que... Eras mi amigo Y tú me traicionaste, Peter ¿Estoy muerto? No, no estás muerto Entonces, ¿por qué estoy viendo un ángel? Ah, don Tito ¡Ay, qué romántico! ¡A la madre! Estaba viendo a Lana Y no pregunten cómo sé que se llama Lana ¿Te cuento algo que me pasó? ¿Qué te pasó? Cuéntame Ayer fui a comprar una caja de 12 bombones Y cuando la abrí solo habían 11 ¿Quién te dio permiso de salirte? ¿Sabes, compadre? Soy tan romántico que debería casarme conmigo ¿Y qué le dijiste al señor del negocio? ¿No entendiste? Seguro se lo comió Porque te falta un bombón Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo Primer día trabajando de sicario No mames Es neta, güey Es neta Así yo sería de sicario, literal, viejo ¿Sabías que es imposible cruzar los ojos así? Mirar arriba Y sacar la lengua así Todo al mismo tiempo Es imposible Ja, 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 huevo Mi respeto es para ese güey Te respeto Que asco, viejo Que perro asco Qué asco Asqueroso Tres ballenas jorobadas se equivocaron Y llegaron a un río infectado de cocodrilos ¿Qué? No No Las ballenas Ja, 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 ja Literal, ahora sí No puedes matarme Soy como una cucaracha No me muero, me multiplico Tengo odios de mi lado Buenos días, mi amor ¿Cómo amaneció la futura madre de mis cachorros? Me dijiste perro No otra vez El, ja, 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 literal, pobrecito Susán, te busca Pedro No, amigo, returre No, returre Las compras con la madre A más, solo tienes 5 gramos de sal No, niños, eso es mucha sal Por favor, Jan Está haciendo un agua fiesta Con el padre Producto importado de Dungeman No consumir bajo ningún concepto Epicardo la compra Ja, 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 ja Me la llevo Ojos para una Pito para todas Perfectamente Eh, muy buena, eh Perfectamente equilibrado Como todo debe estar Ay, no Definitivamente Ese güey soy yo Trabajando Mira, en un TikTok Supuestamente Si usas este filtro No te puedes bajar De tu cama Obviamente Viendo la pantalla De tu teléfono Así que vamos a intentarlo Y Santo madrazo Se dio ese güey Alguien me puede explicar Qué necesidad De tirarle un botellazo En la cabeza Mi vieja A las 3 de la mañana Yo haciéndome el dormir Ay, no Dios mío Qué miedo Ma, ya tengo novia Lo logró Ese loco hijo del demonio Lo logró Qué bueno, mijo No la vayas a embarazar No, ma Ella no quiere tener hijos Ya tiene 4 Ok, what the fuck hermano Es peligroso dormir con cables En la cama Yo durmiendo A chingar a su madre El peligro Yo me río del peligro Facebook cerrará cuentas A usuarios Con mala ortografía Jesús bendito Ayúdame Me despido Y les deseo suerte Brutos Bye Yo de niño Sin ninguna razón Es verdad viejo Hasta yo lo hacía Cierto ¿Ah? Cierto Cuando la madre Es una impresora Yo soy clara de sombra Qué suerte Baxter Qué suerte Qué peto Las 4 son iguales Esto sí que fue increíble Sí Hijo ¿Por qué no juegas Con el Camilo? ¿Por qué no juegas Con el Camilo? El Camilo Ay qué pedo Qué pedo Definitivamente Eso fue muy turbio Ok Ese morro Hasta para escapar Se está bien Pende Qué pedo Qué pedo Con los dos Mi familia ¿Usted nos tiene bloqueado De los estados? Yo Ay no ¿Cómo cree? Yo sí los tengo bloqueado Yo también Si no cogen Esta temporada Cancelo Ya lo dije Por dos Por dos Yo también Los huevos Inalables Amigo Qué pedo Con el gato Pobres huevos Estoy agarrando señal Carnal Yo No sé por qué Me duele Tanto la espalda Yo también Ay güey Qué pedo Con esa postura Cuando estás En la friendzone Ni la Coca-Cola Lo sabe Nala Pinche Coca-Cola Culera Amigos Qué pedo Un hombre No puede escapar De su destino Si nunca hiciste esto Con tu suéter Fracasaste Como ser humano ¿Quién no hizo eso Amigo? Es bromas Es verdad Voy a buscar a Lana Rose Voy a buscar una canción De Lana Rose Lana No Por verde A ver No lo hagas Willy No lo hagas Ah que es una youtuber No Roade Se llama Perdón Bueno ni idea La verdad Pero esta chica The life of a Ah que no Que es una actriz ¿Dónde te sentaste Willy? ¿Dónde me senté? ¿Dónde me senté? ¿Dónde me senté? ¿Dónde me senté? Claro Por eso no hay entrevistas No No cojáis un clip De esto chicos Por favor Es sordo Huevón Cómemela Ay no wey ¿Por qué me da risa esto? Mario ¿Por qué el gato está borracho? No pues no sé Si yo no le di el whisky Que usted me dijo que le diera Whiskas Mario Whiskas Como chingada le va a dar whisky ¿Qué pedo con el gato? Estoy tranquilo Viendo un video YouTube Anuncio en 5 segundos Ay si A mi también me llegan las madres Estoy cansado del mundo De la gente Latinoamérica No hay escapatoria Nunca la No como que en Latinoamérica ¿Qué pedo con esa madre? ¡SÁQUEME DE LATINOAMÉRICA! ¿Qué pedo? Es probablemente la mejor invención de la vida Quiero decir Puedes tapar tu puerta Y Puedes tapar una caja en la pared Ok ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vamos a hacer como que no hemos visto esto ¿Ok? Al siguiente video Estaba muy nervioso Por ver a su novia Y su amigo le hizo una broma No mames Yo si me caso Véanlo hasta el final El Terminator Para que el ladrón piense que caiga ¡No! ¡Terminator! Terminator Ay no Se metió todo eso Suelta Terminator Estás enfermo ¡Fío! Hay cosas que solo un hombre puede reconocer ¡Chale gente! ¡Qué recuerdos tan hermosos! Existe ahora Solo en mi memoria Casi 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 Ato Chinga A su madre Viejo Le metió un Le metió un vasazo en la cabeza La nieve en otros países Pues reformal ¿Sabes? La nieve en España Amigo Que pedo Le está chupando Tamañoso Ya cabrón Se le está parando No viejo Se le está parando Dime Que eres millonario Sin decirme Que eres millonario Ma Dime ¿Me compras el iPhone 12? Dos Te voy a comprar Gracias Siempre la jefecita te dice así O si no te dice una patada O golpes Te voy a dar ¿Sabes? ¡Cada! Oh my God ¿Qué es eso? ¡Oh my God! ¿Qué es eso? Ok ¿Qué difícil ver a los niños de ahora Ahogados en celulares y computadoras En mis tiempos jugábamos a las ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Yo nunca jugué a eso Oye, qué rico Oye, oye Dime que tienes el Dime que tienes el pito grande Grande Tienes el pito grande No, viejo No me voy a reír, viejo Pero What the fuck ¿Qué hiciste? ¡Si just want me on restraint Hit me in the jaw You can try to Feeding my meat in the back of the van I'm rolling up Molly She rolling up Xan She want my meat But shout out to her man Bitch, I'm your cracker I do what I can She said I'm funny Got good sense of humor Sticking her mind like a terminal tumor My penis ain't bald Bitch, I'm just a late bloomer Sounds about biscuits That's thing to consume Now bring it back home Then I hit from the back Drop to her knees And she suck on my sack Oh my God Cracker Your dick is so big Cover on white That she looked like a stick ¡Gracias!